Esperamos por la salida. Ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Salió última Discreet Bird. Mientras tanto en los primeros 100 metros. A la delantera Sapphire Beach. En los primeros 200. Mantiene cuerpo y medio al frente. Hobbit para el segundo lugar. A medio en el tercero luchan Kodia Kuti adentro. Double Down Diva. En el poste de los 900. Sapphire Beach. Se mantiene en la delantera con cuerpo y cuarto para el segundo. Lucha grande. Hobbit a la parte de adentro. Al centro. Double Down Diva. Y a la parte de afuera Kodia Kuti. En el poste de los 600. Sapphire Beach. Cuerpo y medio al frente. Kodia Kuti. Pasa ahora limpio al segundo lugar. A un cuerpo Hobbit en el tercero a cabeza. En el cuarto. Double Down Diva. En los 400 metros finales. Sapphire Beach. Tres cuartos de cuerpo en la delantera. Kodia Kuti. Sigue descontándole a la parte de afuera. Adentro se acerca Hobbit en los 200 metros finales. A la delantera. Kodia Kuti. Pero Remember Lean afuera. Pasa al segundo. Viene con paso superior aquí en los 50. Remember Lean. Ya está al frente. Se despega y ganó. Por casi tres cuerpos segundos. Kodia Kuti. Para el tercero. O Alex Cash Wedding. Cuarta quedó Sapphire Beach. Las últimas posiciones. Para Double Down Diva. Y Discreet Bird.